Lick Levy, otro canal de YouTube, me envió un video muy gracioso, aunque muy decepcionante, de lo que ocurre en las universidades de España. Este video es de esta página, que se llama No Molestes Progre, y el video se llama Vito Quiles Destroza Manifestantes Pro Palestina. Yo hubiera puesto aquí entre comillas, porque estas personas no apoyan a Palestina en verdad. Simplemente están en contra de Israel. Y quiero mostrarles el video porque en verdad es una locura. El nivel de ignorancia de los progres ha ascendido demasiado. Yo no puedo creer que estos sean manifestantes en universidades. Yo no entiendo cómo los aceptan en universidades, y vamos a ver a continuación las barrabosadas que dicen. Hay que protestar de alguna forma, ¿no? Y hay que hacerse notar también. Entonces yo sí estoy de acuerdo, la verdad. ¿Tú como mujer te pones más del lado de, por ejemplo, Palestina, donde no se reconocen los derechos de la mujer, por ejemplo? Perdón, es que tengo... Bueno, no te preocupes. Me parece bien que la gente se... No fue tan difícil la pregunta, pero él tiene razón. ¿Ustedes saben cuáles son los derechos de las mujeres allá? Todos los valores que promueven los progres son opuestos a los que promueve el gobierno de la sociedad, entre comillas, palestina. En Gaza no hay... Las mujeres no tienen derecho. Las tienen cubiertas de pies a cabeza. Y hoy va, voy con que se destapen un poquito el pelo. Golpe sin mente, sin pensarlo dos veces. Porque son una teocracia. Pero los progres, paradójicamente, apoyan eso. Entonces por eso la pregunta fue muy chistosa, pero la reacción fue más chistosa aún. Veamos el siguiente manifestante. Que la gente se reivindique por lo que piensan. Se habla mucho de que también se echa en falta una condena clara al grupo terrorista. ¿Crees que se debería hacer? Porque se apoya mucho a Palestina, pero no se condena el terrorismo de jamás. ¿Lo deben hacer también los que reivindican la paz? No, no, no. Pero se han producido muchas violaciones, intentados contra derechos subhumanos, contra judíos. ¿Tú crees que el terrorismo ese no hay que rechazarlo? Bueno, no sé, yo solo puedo decir que, no sé, prefiero no responder la verdad, lo siento. Pero sí que apoyas la acampada. Sí, a mí me parece muy bien que la gente esté aquí. Pero no sabes sobre el tema, pero lo apoyas. Sí, digamos que sí. ¿Entienden el nivel? No sabe lo que apoya, no sabe el tema y le dicen explícitamente, ok, comprensible que condenes y que Israel nos estamos defendiendo del terrorismo. ¿Pero condenas es lo que ocurrió el 7 de octubre? Y esa es una pregunta que yo le he hecho a varios pro-palestinos. Simplemente son anti-Israel. Ellos no apoyan ninguna causa porque no la entienden. Ellos apoyan a los que no entienden, es decir, no apoyan nada. Yo digo, sí, yo apoyo a los cuijibos. Que los cuijibos tengan su hábitat natural. ¿Qué es un cuijibos? Un cuijibos. Es la misma cosa. Están apoyando a Narnia, un país inexistente que no conocen su causa. Pero eso sí, cuando les dicen condenar, algo que ante ojos de todo el mundo fue terrorismo. Ellos mismos, los mismos terroristas de Hamas, estuvieron orgullosos de que fue terrorismo. Lo grabaron en orgullo. Les les mostré un video hace unos días de cómo estaban diciendo gracias a Dios mientras secuestraban a niñas. Y eso no lo pueden condenar. No pueden condenar mientras decapitaron bebés en cámara. Mientras sacan fetos de una mujer embarazada, se los sacan. Eso no lo pueden condenar. Yo entiendo cómo esos progres los reciben en las universidades de España. Señores, si esos progres son los futuros trabajadores del gobierno de España, de las empresas españolas, ese país, no quiero decirlo, pero está condenado al colapso. Si ese es el nivel de la academia y de los alumnos y los futuros que van a componer la élite económica del país y todo eso, están condenados al colapso. Sí, digamos que sí. Si pedimos el fin de la guerra, ¿crees que se debe condenar también lo que hizo el grupo terrorista jamás o no? Probablemente, probablemente. ¿Tú lo condenarías? No, sí. ¿Una llamada? No estoy seguro. ¿Qué se lo duda? ¿Qué se lo piensa? Es una organización internacionalmente catalogada como terrorista. Incluso países musulmanes lo consideran terrorista. ¿Qué tanto se lo pensó? Se lo pensó medio video. Vio tres minutos y se lo pensó cinco minutos. Probablemente, probablemente. ¿Tú lo condenarías? No, sí. ¿Una llamada? No estoy seguro. No sé decir una respuesta concreta. Que en Palestina se vulneran los derechos de las mujeres, del colectivo LGTB, muchos derechos sociales. ¿Aún así, tú apoyarías a Palestina? ¿Qué se cuenta de genocidio? Eso siempre pasa. Cuando... Y a mí me ha pasado siempre que tenía un diálogo al respecto con pro-palestinos. Siempre es la misma ca... El joker. Es el as bajo la manga. Un término que ni siquiera es verdad. Genocidio. No hay ningún genocidio. Si hubiera un genocidio, esta guerra se hubiera acabado hace rato. Entonces, ¿cómo es? Cuando uno empieza a dar argumentos históricos, datos estadísticos. Uno empieza a dar argumentos geopolíticos. Argumentos racionales. Argumentos humanos. Uno empieza a dar una serie de argumentaciones que destruyen, pulverizan la narrativa pro-palestina. Que salen cuando están ya contra la pared. Estos progres están ya contra la pared y no saben qué más decir. No, pero es que matan bebés. Israel bombardea hospitales. Bro, estamos hablando de otro tema. Aquí le están diciendo, oye, ¿qué opinas de los derechos de las mujeres? No, no, es que hay un genocidio. Ok, no hay ningún genocidio. Eso es mentira. Pero acá ese no era el tema. El tema era otro. Que son consignas de jamás porque lo que llevan es al exterminio del pueblo israelí. ¿Tú con eso estarías de acuerdo o no? Bueno, es que si tuviéramos que ser todos responsables. ¿Crees que se debería condenar lo que hizo jamás con las mujeres aquí? Si no te importa, no te voy a contestar. Mataron a muchas mujeres. O sea, una pregunta muy sencilla a una progre. ¿Qué opina de los derechos de las mujeres? Cuando se le pregunta eso a una progre. ¿Sale en marchas? Claro, responde, obviamente. Pero si es de mujeres israelíes. Si son mujeres judías las víctimas. Silencio absoluto. Tápense los ojos. No vimos. ¿Sí? Todas las progresas. Tapándose los ojos. Pasando rápido para evitar ver cómo violan mujeres israelíes. Porque si se enteraran de las terribles cosas que hicieron. Eso de los feminicidios en América Latina y todo esto. En número. Le llegan los talones. Le llega esto. A lo que ocurrió el 7 de octubre. Pero las progresas tienen que tapar los ojos a la fuerza. Para poder negarlo. O para poder evadirlo. ...caciones. Claro, es una cuestión que me... Si no te importa no te voy a contestar. Mataron a muchas mujeres. Es una cuestión que me provoca conflicto. Claro que sí. Sí, pero no... La resistencia armada o cometer ciertos actos de violencia. No estoy seguro. Matar es terrorismo. Asesinar es... ¿No? 138 rehenes que se vulneran los derechos humanos, que se matan mujeres, que se violan niños... Esos son asesinatos, es que no se dicen. Es que tampoco están confirmadas, creo yo. Sí, bueno, las víctimas están confirmadas por los ejércitos. Sí, sí, sí. Apoyo a las víctimas de Palestina. ¿Y a las de Israel? La cuestión es que no haya guerra y ya está. Estamos de acuerdo con Palestina. ¿Ustedes entienden el doble estándar? ¿Cómo? O sea, si son... Fiervivas, un bebé secuestrado cuando tenía seis meses de edad o ya tenía más de un año de edad. ¿Esa víctima no les interesa? Porque es un niño pelirrojo judío. Ahí ya está. Estamos de acuerdo con Palestina. ¿Sí? Sí. Pero tú como mujer, por ejemplo, en Palestina no se respeta los derechos de las mujeres. Que improvisen. Poco a poco ya habrá más igualdad, supongo. Yo no sé en qué universo paralelo viven. ¿Cómo así? Poco a poco habrá más igualdad. No están viendo lo que pasa en Afganistán, lo que ha pasado en Gaza desde que Israel lo entregó. No entienden estos progresos. Estos progresos, y especialmente en España, el futuro califato, cuando... Sí, primero Francia, sigue España. Cuando sea el futuro califato, van a extrañar los días en que podían ponerles el micrófono en la cara para que hablaran. Van a extrañar esos días. Esto es lo que ocurre. Esto me lo envió también otra persona de un canal de YouTube, Cabaleón. Lo envió de la Universidad de Málaga. Bueno, Guille, estamos aquí. Aquí no sé lo que ha pasado. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Qué insensatez! ¡Qué insensatez! Están cantando desde el río hasta el mar. Vamos a ver cuál es el río y cuál es el mar. Este es Israel, este es el río, el río Jordán, y este es el mar. Desde el río hasta el mar significa que Israel debe desaparecer. Eso es lo que están cantando esos progresos. A más de que se refieran desde el río hasta este mar. Esto es todo esto. Pero se refieren desde el río hasta el mar. O sea, todo Israel debe ser exterminado. Ellos no tienen ni idea de qué río se habla. Ellos no tienen ni idea de qué... Uno le pregunta a estas personas que cantan desde el río hasta el mar, Palestina debe ser libre. Y uno les pregunta, oye, ¿sabes de qué río se trata? No, ¿de qué mar se trata? No, los hospitales del gas. Por favor, hagan ese experimento. No les estoy diciendo que se traten de meter a una de esas manifestaciones, es peligroso y todo eso. Pero si ustedes intentan, digamos, escabullir y ustedes preguntan, hagan esa prueba. No va a ser agradable. Pero las respuestas que les van a dar son totalmente insensatas. Es una sátira a la inteligencia humana. Gracias a Shem, que hay personas como ustedes que nos apoyan, que nos siguen en esta página, tienen los pies en la tierra, un lema que en nuestra página decimos constantemente es no coman cuento. No coman cuento significa que ustedes tienen la responsabilidad de buscar la información. Al punto tal, y estoy tan seguro de mis argumentos, que yo les digo a ustedes, no me crean a mí. Busquen ustedes mismos. Ese es mi lema. No me crean a mí. Porque si en verdad la verdad es grande, y ahí está la verdad, no me tienen que creer a mí mi palabra, ni a estos progresos. Busquen ustedes mismos. Y yo les aseguro que las personas que llegan a la información se ponen del lado de Israel. Las personas perdidas, que no saben ni siquiera lo más mínimo del conflicto, sino que siguen la narrativa. Las narrativas como genocidio. No saben qué significa ni siquiera cómo se define esta palabra. Ocupación, apartheid, los que siguen narrativas suelen ser las personas que no conocen la información. Las personas que conocen la información. Los números, los datos históricos, los nombres, las fechas, las zonas, el desarrollo. Las personas que conocen los datos están del lado de Israel. Así es en los casos. Entonces, los invito a que ustedes continúen en esta página tras este lema. Porque si queremos llegar a la verdad, es no comiendo cuento. Y por eso yo le agradezco a ustedes. Que ustedes son un público que en verdad tiene los pies en la tierra. Un público serio. Y que no se van a dejar engañar de progresos así. Y Bessrat Hashem, triunfaremos. La mentira no tiene piernas. La mentira siempre cae. Israel, triunfaremos. Porque en Israel está la verdad. Les envío un saludo fuerte desde Israel. Hasta aquí.